A partir de la base de que el pan saludable es aquel que está hecho con tres ingredientes harina integral masa madre o levadura y fermentos ya todo lo que excede ahí puede o no ser saludable quiero deciros para hacer pan necesitamos tres ingredientes harina integral masa madre o levadura y los fermentos si añadimos sal bueno pues hay que vigilar que no tenga más un gramo de sal por 100 gramos de producto si lleva algún tipo de copo semilla o fruto seco será un pan más calórico igualmente sano pero más calórico vale entonces para hacer pan necesito tres ingredientes y le añado a la sal vigilar que no sea más de un gramo y si tiene otros ingredientes sanos como pueden ser copos de otros cereales como pueden ser semillas frutos secos como pueden ser pasas como pueden ser otros ingredientes simplemente tengo que saber que será un pan sano igualmente pero que será un pan bastante más calórico vale dicho esto y partiendo de la base de que cuando es ahora de los tipos de panes os hablo de panes saludables es decir panes integrales en esos formatos vamos a hablar de los diferentes formatos de pan que ocurre que no es lo mismo la baguette que el pan integral que os estoy diciendo entonces si partimos de pan integral sano tenemos barras de pan tenemos panes redondos tenemos bizcotes tenemos diferentes tipos de tostadas tipo delgaditas y finas tipo guasa tenemos panes tipo alemán que es más gordito como más húmedo tenemos picos rosquilletas y demás tipos de pan en versión mini lo más peligroso y después pues tenemos el pan rallado vale entonces si nosotros estamos ingiriendo un pan saludable con los ingredientes que he mencionado sólo tendremos que preocuparnos de la cantidad es decir una vez yo gestiono bien la calidad de mi pan entiendo que es un pan de calidad aprendo a leer el etiquetado de los panes se identificar qué panes son saludables y cuáles no una vez he aprendido a tener y comer un pan de calidad sólo me hace falta fijarme en la cantidad entonces cuánto pan es saludable cuánto pan puedo comer cuánto pan necesito al día veréis el pan forma parte de los alimentos ricos en hidratos de carbono dentro de nuestro mayor belloso plato de harvard está en el grupito de los hidratos de carbono entonces qué ocurre que la cantidad de pan que tú vas a comer debes comer o puedes comer cosa que no me gusta hablar de poder comer dependerá del resto de aporte de hidratos de carbono que tú hagas en tu alimentación entonces en lugar de hablaros de cuánto pan puedes comer o cuánto pan hay que comer o cuánto pan se puede comer vamos a hablar de raciones hidratos de carbono las en recomienda de tres a seis raciones de entre cereales y tubérculos qué es una ración porque claro si os hablo de raciones nos digo lo que es una ración pues entendemos por ración entre 150 y 200 gramos de patata entre 60 gramos y 80 de pasta arroz quinoa u otros cereales en crudo y de 40 60 gramos de pan bien sea en tostada bocadillo picos biscotes para hacer bocadillo como digamos ración como tal o 20 30 gramos si estamos acompañando comidas entonces yo sé que eso es una ración y yo sé que tengo que hacer entre tres y seis raciones de hidratos de carbono al día de qué dependerá de que yo haga tres o seis raciones de hidratos de carbono al día de mis necesidades energéticas de qué dependerán mis necesidades energéticas de mi gasto energético de qué dependerá mi gasto energético del ejercicio la actividad física que yo haga yo tengo que saber cuántas raciones al día de hidratos de carbono debo comer y de ahí sabré cuántas raciones puedo tomar de pan u otros ingredientes o alimentos ricos en hidratos de carbono de forma generalizada para una persona sana que no tiene problemas de salud y que lleva una vida vamos a decir activa semi activa activa entre una y tres raciones estaría bien cuando la persona ya es más activa práctica ejercicio a diario entre una y dos horas tiene un trabajo que implica esfuerzo físico está todo el día para arriba y abajo pues ya nos iríamos a las tres seis lo más común es que la gente no se mueva la gente sea sedentaria por lo tanto lo más común es que entre una y tres raciones de hidratos de carbono al día sean suficientes para ti esto es algo que tienes que ajustar tú mismo tú misma si yo sé que un día voy a estar pues con mucho trabajo y voy a trabajar de ocho a ocho y no voy a mover de la silla pues en ese día pues hasta me puedo ahorrar los hidratos de carbono porque porque no lo necesito literalmente vale ahora si yo sé que es un día que voy a levantarme a las seis me voy a entrenar dos horas luego voy a ir a trabajar luego tengo que ir a un refuerzo que implica ejercicio luego tengo que ir a la compra recoger a los niños a jugar al parque y no sé cuántas cosas más pues ahí puedo meter tres raciones de hidratos es decir tenéis que ajustar las raciones de hidratos en función del grado de actividad física que tengáis esto no significa que sólo puedo comer hidratos si me muevo o los hidratos engordan o para comer hidratos hay que hacer ejercicio o conclusiones que podéis sacar de descontextualizar de mi mensaje vale esto significa que de base entre una y tres pero que puedo ajustar el 1 y el 3 en función de las necesidades que tenga no porque engorde porque si no ejercicio no puedo comer hidratos o otras conclusiones erróneas que podéis sacar sino porque me voy a encontrar mejor porque este día necesito energía y la energía la dan los hidratos de carbono y si yo voy a gastar tres mil pues es mejor que aporte tres mil hoy y rinda mejor y más que si me doy mil o mil quinientos o dos miles iguales que es un ejemplo de entonces qué pasa que al final el computo siempre el equilibrio siempre es semanal pero yo puedo ajustar los días de no en función de mi grado de actividad física esto es como para que lo entendáis al final todo es mucho más práctico mucho más llevadero y no tenemos que pensar tanto en cuánto como cuánto dejo de comer cuánto comida en la mañana voy a comer en la noche y volvernos así como un poco locos pero sí que en general simplemente pues el mensaje de siempre como la base tienen que ser verduras y tu hidrato tiene que estar ajustado en calidad y en cantidad no hay que volverse loco pero sí que tenemos que entender que no puedo hacer como si el pan no afectara a mi alimentación y tampoco puedo tener el pan como el alimento que más miedo me da y que no puedo comer porque creo que voy a engordar cuidado a todas esas personas que se atriborran a picos se ponen en la bolsita mientras comen y cenan por muy integrales que sean y van picando van picando porque está haciendo ingesta de pan por encima de la recomendable y cuidado con esa gente que tiene miedo a comer pan y se come el pan del desayuno pues con miedo a engordar y ya cree que no puede comer más pan en todo el día el pan si es de calidad es un alimento sano evidentemente es una fuente de hidratos y si yo mi gasto energético es bajo pues pues si me paso de hidratos voy a engordar porque al final el exceso de hidratos de carbono se almacena en forma de grasa pero igual que me pasa con los hidratos me pasa con la grasa me pasa con el resto de los alimentos si yo como más de lo que gasto voy a engordar vale entonces no porque sea pan sino porque hay exceso calórico vale esto es lo mismo que lo del ayuno intermitente el ayuno intermitente no funciona porque funciona el ayuno sino porque hay déficit calórico pues esto es lo mismo si yo me excedo en las necesidades energéticas comiendo pan pues sí vale puedo decir que lo que me ha engordado es el pan pero es que si yo me excedo comiendo yo que sé grasa aguacate aceite yo que sé cualquier alimentos cualquier alimento huevos pescados lo que sea si mi exceso calórico es el causante de que yo engorde da igual si es a partir de pan o de cualquier otro alimento lo que engorda no es el pan sino que lo que está engordando ahí es el exceso calórico entonces creo que esto es algo muy importante que tenéis que entender y meteros aquí en la cabeza de que el pan no engorda sin embargo sí que es un alimento que puede que se nos vaya la mano con él porque lo comemos de acompañamiento y hay formatos de pan en los que se nos puede escapar la ración de consumo como son los picos de pan o las roquilletas o todo ese tipo de pan en versión mini mini entonces simplemente el pan no engorda engorda el exceso calórico tienes que controlar la calidad y la cantidad de pan que comes en función de tus necesidades energéticas y para ello yo te intento simplificar y explicar de forma generalizada que una persona sana con una vida semi activa lo recomendable es que coma unas tres raciones de hidratos de carbono al día incluyendo aquí todos los cereales incluido el pan y también los tubérculos vale entonces simplemente analiza si comes más de esas raciones y entiende lo que es una ración 150 200 de patatas 60 80 de cereales 40 60 de pan así que nada simplemente que tengáis claro que el pan es sano pero hay que controlar la calidad y la cantidad nada más no